El Comandante del Cuerpo de Bomberos, José Pichardo González, agradeció el apoyo de quienes recordaron el Día Nacional del Bombero este pasado 22 de agosto. El entrevistado señaló que por parte del municipio les realizarán un almuerzo conmemorativo el próximo jueves. En redes sociales circula el video de un joven que reclama a servidores de la nación por no alcanzar vacuna, luego de que afirma que ya sabían que no iban a completar, pero les hacen perder el tiempo. Pero también quedó en ustedes la falta de organización, el que ayer el delegado haya dicho que iba a ser únicamente peatonal y que luego también vehicular. Y el estar jugando con el tiempo de la gente no es algo que nosotros vayamos a permitir porque todos tenemos cosas que hacer, todos tenemos que trabajar, todos tenemos que estudiar, todos tenemos actividades y hacemos un esfuerzo por estar hoy aquí porque queremos recibir esta vacuna, porque nos queremos proteger a nosotros y también a quienes más queremos. Entonces si tú eres el encargado, por favor, danos una solución. Si tú no nos puedes dar una solución, entonces, por favor, a Reyes Flores Hurtado, a quien sea, debería ser prioridad este tema a nivel nacional. En ningún otro lugar en todo el país ha pasado una situación así. Él es el encargado directo, aquí no está implicado porque en algunas otras y que también salió bien o mal o lo que sea, ha estado municipio, gobierno del estado, aquí es exclusivamente federación. El proyecto Aprovechamiento de Extractos Naturales de Plantas Nativas del Semidesierto Coahuilense como alternativa natural al uso de herbicidas sintéticos presentado por la Universidad Autónoma de Coahuila fue aprobado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. A través de la convocatoria del CONACYT 2021, Desarrollo de Innovaciones Tecnológicas para una Agricultura Mexicana Libre de Agroinsumos Tóxicos, se aprobó la investigación que coordina el doctor Miguel Ángel Medina Morales, investigador de la Facultad de Ciencias Químicas, para desarrollarla durante el actual semestre, antes de que concluya el mes de noviembre de 2021. El objetivo, dijo, es usar los desechos de la fibra llamada ixtle de las comunidades de talla de lechuguilla, con el desarrollo de nuevas tecnologías sustentables y lograr la disminución del uso de glifosato, que es el herbicida más utilizado en la agricultura, silvicultura, jardinería e incluso en actividades domésticas y que la Organización Mundial de la Salud lo ha clasificado como cancerígeno para seres humanos y animales. Le invito, permanezca al pendiente de nuestros bloques informativos de lunes a viernes a la 1, 3, 5 y 7 de la tarde en Noticias Digitales Carbonífera, al momento.